En este lugar se encontraba hasta el año 1984 el mítico El Gallo Rojo, la mejor sala de fiestas de Europa, una sala al aire libre y con capacidad para 2.500 espectadores. Inaugurada por la faraona, su huerto de palmeras acogió durante más de dos décadas a grandes artistas nacionales e internacionales. En aquel escenario se escuchó la música de Julio Iglesias, Serrat y Rocío Jurado o las melodías de Ray Charles y Louis Armstrong. Fue la actuación de Camilo VI la que puso el broche final a El Gallo Rojo. Soy una lluvia que se enfoca. Soy una lluvia que se enfoca. ¡Gracias!